Tú me dejaste caer Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera muy vivido, ma Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera muy vivido, ma Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Tú me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Llora, llora, llora ¿Qué pajo? Ahora vacilo yo Llora, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye Si no estás peleando con ella, salte Luli Medio millón de copias obligado Si no estás bailando con ella, salte En gloria, gloria En maflao Doble uva, apáganle la luz Mami, acelera un beso que tú Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Tapos en la vejiga En el culipanteo me llamaba a la liga Siga, siga, siga Para hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Rakata Si se me pega voy a darle Rakata Rakata Eh Nelly, nos vamos Le gusta que tu y si la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Visto, quito, da mi paso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Como ese capullo Papi, deje el murmullo Coge lo que es tuyo Tu, 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 tu Pásele Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Esta noche quiero hacerle Rakata, rakata Si se me pega voy a darle Rakata, rakata Luli Haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tu sabes El dúo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo 2 El que para venta Este es con el quien lo supere Matando a Dalí El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo 2 W El sobreviviente Con Yandel El dúo dinámico El sobreviviente Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido allí y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo allí y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido allí y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es victima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes quien es victima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, 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 no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina ¿Cuántos hoteles se ensució? Tú también los odio a los dos Yo soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Perdón Adiós Señoras Y señores Bienvenidos Al pari Agarren a su pareja Con la cintura Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil, ¿no? Ya Yo quiero bailar Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Tengo que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira, na, na, na Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Le quiero explicar Si en la discoteca Nos vamos a alborotar Si los dos solitos Nos vamos a acariciar Es porque yo quiero Y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es tan así No es lo reggaeton Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte Mis besos y mi party No es de esa forma papi Cogelo easy Easy Cogelo baby Mujeres Ya es pa' la disco Va a bailar Ven demuéstrale a tu man Que es la que hagas Mujeres Pa' la disco Va a perrear Pero que no se crean Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tra Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama Digo mi dana Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy De lunes a domingo Voy desesperado Que corazón prendido Ahí en el calendario Buscándote y buscando Como un mercenario Tú dime dónde estás Que yo no te he encontrado Y las manecillas giran Yo voy al contrario Volviéndome la vida A sordos y a tragos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Sé que ser torero Torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron Un solitario Un callejón Que ya no duermo Y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú ¿Por dónde estás? Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Que tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen Torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser todo Pero poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero De como un buen torero, me puedo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa de lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me puedo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero